¿Sabías que el oro de España fue entregado a la Unión Soviética? 1936. España se encuentra en plena guerra civil. El bando nacional amenaza con alcanzar Madrid. La República Española se encuentra asediada y el presidente socialista, Largo Caballero, junto a su ministro de Hacienda, Juan Negrín, toman una de las decisiones más controvertidas de la historia de España. Trasladar la práctica totalidad de las reservas de oro del Banco de España a Moscú, sellando el destino de la República a los intereses de Stalin, que pidió expresamente que la operación se llevara a cabo en secreto y sin siquiera dar un recibo del depósito del oro, pagando de esta manera los favores del líder soviético, perdiéndose para siempre una de las mayores reservas de oro del mundo, imposibilitando cualquier reconstrucción del país y sumiendo a España ganar a el bando que ganara en una crisis sin precedente. Gracias.